¿Recuerdas la pelea que tuvo Hinata contra Pain? Claro que sí. Fue en el episodio 166, llamado Confesiones. Y fue un capítulo exclusivo para la confesión de Hinata. Pero si te dijera que su pelea en el manga solo fue de dos páginas. ¿Qué? En esta página del manga, se puede ver cómo llegó a salvar a Naruto. El anime la largamos. Y luego prepara sus puños para pelear. Intenta golpearlo y la tira al suelo, para al fin terminar siendo atravesada. Y listo, fin de la pelea. Curiosamente, en el anime, se ve que por un descuido de Pain, Hinata pudo golpearlo. Pero parece ser que Hinata en el manga nunca pudo tocarlo. No olvides seguirme para más datos. ¿Eh? Ese... Oh, a throw. Ay, ya me dio la calor. Ya, señor. Pero no calor, sino no calor del rico. Cielo. Es más, ya me voy a encuedar, güey. Porque si no me encuero, me da calor de más y me da un aire, güey. No, señor, espérense otra vez, no. Añonga. Eh, está bien. Ay, ya me dio la calor. Ya, señor. Ay, ya me dio la calor. Uf, la gordi buena, eh. Ya, señor. Pero no calor, así normal, calor del rico. Cielo. Es más, ya me voy a encuedar, güey. Porque si no me encuero, me da calor de más y me da un aire, güey. No, señor, espérense otra vez, no. Añonga. De nada, mejor waifu de Mafia que viene. Ese nombre no me suena a otra página. YouTube, ahí todo tranquilo. ¿You run for me? No, 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 no.